... Es una situación de dejadez, no se lo achaco al comisario que hace lo que puede, porque los medios vienen de la provincia y la policía depende de la provincia. Entonces, estuvimos en febrero a otra asamblea donde se dijo exactamente lo mismo. Pasaron seis meses y la cuestión está igual. La inseguridad es peor, los robos se acrecientan, además de la zona roja, que eso es otra cuestión, porque el barrio es muy grande, no solo aplica a la zona roja. El proyecto que estaba originario, del cual se juntaron firmes, tomó el Ejecutivo Municipal junto con el Ejecutivo de la provincia, era trasladarlo a la calle 120 en el bosque, atrás del zoológico. Hay baños ahí, se iban a agregar otros baños químicos y se iba a hacer al estilo rocedal, un traslado de gente que ingrese para el consumo de la prostitución callejera, de la prostitución trans, y que estén controladas con carpas sanitarias. Nosotros veníamos hace tres semanas que no hacíamos caravanas, y lo que hemos visto es que empezaron nuevamente a haber atracos. Nos llama la atención sobre la Cintura 27, que es una zona muy concurrida y muy custodiada. Y en los últimos dos o tres, cuatro días, hemos tenido tres, cuatro asaltos en varios de los negocios. No estamos viendo tanto a la policía como se veía antes, volvimos a pedir que pusieran caminantes, porque los habían sacado, volvimos a reclamar el tema del patrullaje, para que haya más vehículos. No hay, no hay. Nos dijeron que habían puesto 60 vehículos, pero quisieron reemplazar 60 vehículos. Es una de las hipótesis, pero yo no creo que sea así, porque la variante Manaos o Gama, en otros países que se había instalado en Europa, fue desplazada muy rápidamente por Delta. Hoy hay muchos países donde el 90-95% de las muestras de los pacientes infectados tienen Delta, y desplazó a la británica, a la sudafricana y a la Manaos. Por lo cual, yo no creo que esa sea una hipótesis que permita explicar por qué todavía en Argentina no hay una diseminación masiva de esta variante. Yo creo que eso tiene que ver por la vacunación, por un lado, y fíjense que no estamos hablando de un 70% de personas con las dos dosis, como en estos otros países, pero también tiene mucho que ver las medidas de protección que se están tomando. Esta situación preocupa claramente. Sí es cierto que va de la mano con el aumento de la vacunación, con esta nueva llegada de vacunas registrada en estos días. Y también esto explica por qué desde la Nación y desde la provincia se hacía tanto hincapié en el seguimiento de cada una de las personas que llegaban de viajes del exterior, ¿no? Porque, bueno, en algún momento esto va a empezar a tener una presentación comunitaria, una presentación más marcada. Y, bueno, de ahí que una de las indicaciones siempre fue sostener todas las medidas de cuidado, las medidas preventivas, sostener lo que tiene que ver con el diagnóstico temprano, la consulta temprana ante la presencia de síntomas. Un chico malo se quiso meter dentro de la casa. ¿Tentó subirse por el balcón? Sí, no, que subió arriba. Y ahí lo que pasa es que aparentemente la chica que vive ahí lo empujó y cayó. En esta vivienda de 126 y 64, en el barrio Villarguello de Berizo, se produjo un incidente con un ladrón que terminó escapando. ¿Por qué? Porque trepó hasta el balcón. Lo observó la persona que vive en este lugar, lo empujó al vacío y posteriormente se dio a la fuga. ¿Qué hiciste el balcón? Cuando estaba cruzando el pie para entrar, ella lo vio y lo empujó y se cayó. O sea, y después salió corriendo. Como hizo, lo sé. ¿La chica vive sola acá en la casa? Sí, sí, es una inquilina nuestra, una estudiante. Yo no sé, pero pienso que tendría que darle una salida a todo esto porque... ¿Es una zona insegura? Es insegura, sí. Calle 612 entre 117 y 118. Los vecinos que viven en esta zona se autodenominan olvidados. Porque no tienen luz, porque tienen un servicio deficiente, porque no tienen agua, porque las calles son un desastre. Hace 11 años que piden a las empresas, a Edelap fundamentalmente, que brinde el servicio, que les cobren el servicio, pero que tengan luz. Algo que por el momento no tienen, transformadores, medidores en cada uno de los domicilios, el servicio de agua, el arreglo de las calles. Ellos están cansados, se sienten olvidados. Tenemos muchos problemas, inclusive en este momento hay corte de luz y de agua y estamos cansados, hermano. La verdad estamos cansados y le queremos hacer este comunicado a la gente de la que, por favor, puede acercarse a este barrio porque hace 11 años que está. Creo que desde comenzada la pandemia se dio un proceso en donde las cuestiones netamente económicas de la situación del alquiler fueron las centrales al momento de los reclamos de los inquilinos. Históricamente siempre el tema de los arreglos de las propiedades era el principal, pero ahora cuestiones como aumentos de los precios, los costos por alquilar, la búsqueda de viviendas más baratas, formas de financiar deudas acumuladas, han empezado a ser las principales demandas de los inquilinos. Inclusive en últimas encuestas realizadas desde las asociaciones hemos encontrado que uno de cada tres inquilinos se tuvo que mudar por cuestiones netamente económicas. Nos referimos a cuestiones de dificultades de pagar y sostener los alquileres que se venían llevando. Así que lo que venimos viendo en este tiempo es un proceso de gran desplazamiento de los inquilinos hacia otras propiedades o más baratas. Pasa el tiempo y cada vez son más las denuncias de vecinos de distintos barrios de la ciudad de La Plata, del propio casco urbano, de pleno centro de la ciudad de La Plata. Nos denuncian que hay falta de presión de agua, que pasan días sin una gota de agua. Muchos vecinos nos denuncian que cuando abren la canilla el agua sale con un color muy oscuro o un olor muy fuerte. Y que cuando toman muestras y hacen los estudios de potabilidad del agua en bioquímicos privados, les sale que los estudios dicen que no es apta para el consumo humano. Muchos vecinos nos denuncian que han tenido que hospitalizarse por tomar agua, se deshidratan, tienen diarrea. Algunos han estado internados en hospitales o clínicas de la ciudad, sobre todo adultos mayores, niños. Estamos en jefatura distrital, hoy nos movilizamos desde Suteba Ensenada, hicimos una movilización muy importante con más de un centenar de compañeros trabajadores de la educación, para plantear los reclamos que se vienen manifestando en asambleas y en cuerpos delegados permanentemente y cotidianamente en las escuelas, que tienen que ver fundamentalmente con la falta de trabajo, con el nivel de precarización y de desocupación alarmante que hay entre los trabajadores de la educación, para lo cual estamos reclamando la creación de cargos de parejas pedagógicas y la realización de actos públicos presenciales para garantizar la transparencia y el acceso al trabajo de todos los compañeros y compañeras. A su vez, reclamamos obras, reclamamos medidores de dióxido de carbono para todas las aulas del distrito y la realización de jornadas institucionales promovidas por la propia inspección para que todos los compañeros de las escuelas discutan de forma democrática la organización institucional en tiempos de pandemia, que es muy importante. Se planteó que a principio de año nos habíamos puesto de acuerdo en que este año debíamos empezar a recomponer el salario, por lo cual debíamos estar por encima de lo que dieran los índices inflacionarios, con lo que el Estado está de acuerdo, así que la semana que viene nos traerían una propuesta. Por ejemplo, nosotros estamos completamente de acuerdo en esta suerte de ordenamiento que está haciendo el Estado con la mayoría de los organismos en una bonificación única del 125% de un régimen de 40 horas. Continuar con eso, nosotros estamos de acuerdo y queremos continuar con la mayoría de los organismos. Estamos planteando, obviamente, la necesidad de una bonificación para el sector auxiliar en la educación, que están muy relegados y que por su situación de que no pueden trabajar 40 horas por su trabajo, sabemos que los turnos en los colegios son de 6 horas, habría que crear una bonificación específica para el sector y también el sector de informática, que cobran, dependen del organismo donde se trabaja, cobran distinto y realizando la misma tarea, eso es una cuestión a ordenar y, bueno, estamos pidiendo una mesa para eso. Gracias.